En cuatro colonias de la ciudad capital se han realizado operativos por parte de las unidades especiales de la Policía Nacional, especialmente la unidad Tigres, que dieron como resultado la detención de 11 personas por diferente delito, entre ellos cuatro con orden de captura, el decomiso de droga, de armas y de municiones. Estos operativos se realizaron en dos colonias de la salida a Olancho, la colonia Cataluña, la colonia Emanuel y en el sector del Carrizal y en el sector de Villanueva. De estas 11 personas que se requirieron el día de hoy, cuatro presentan orden de captura, entre ellos Francisco Benjamín Brevede, 70 años, por el delito de homicidio, Germán Reynieri Salgado Espinosa por el delito de asesinato, Fedencio García Cruz por acto de lujuria agravado y el señor Ángel Iván Salgado Salinas por apropiación indebida. Estos por orden de captura. Dentro de los detenidos también hay dos personas, una de ellas identificada como Denis Aurelio Espinosa Carrasco, de 29 años, alias Chacal, y otro conocido como la ley de Chicho, que se les responsabiliza de integrar una clica que funciona en la colonia Emanuel dedicada a delitos como extorsión, a delitos como asalto, roba a personas, a vehículos y a asociaciones ilícitas. A ellos se les decomisó cuatro armas de fuego, dos revólveres, una de balines y una arma de fabricación casera. Entre también las cosas decomisadas por parte de la Policía Nacional en esta mañana, en estos operativos, se incautó una granada que probablemente, se especula, sería utilizada por estas bandas delictivas para cometer algún atentado contra la población en algún lugar de la capital. ¿A quién se les decomisó esta granada? A una de las personas implicadas. Estaríamos informándole posteriormente porque hay que hacer el proceso de investigación. También a estas personas se les decomisó munición de diferentes calibres, pertrechos de uso militar o de uso policial, así como radios de comunicación. Es importante decirle a la población hondureña que todas estas detenciones son posibles gracias a las denuncias que se reciben a través de la línea de emergencia 911 de la Policía Nacional. Por eso motivamos a la población que siga realizando la denuncia porque los resultados son estos.